Es algo muy especial, maravilloso, agradecida con todas las entidades que han apoyado mi proyecto, con el SENA, con el Fondo Emprender, con la Alcaldía, con la Presidencia de la República, con FONADE, con todos muy agradecidos, porque hoy en día soy empresaria, emprendedora, gracias a todos ustedes, gracias al SENA, al Fondo Emprender. Estamos en la venta de los chorizos, nuestra empresa se llama Ricuras Cárnica con Sazón, venimos de Gamarra a Cesar del Contento, pues estamos salvatoriamente bien, acompañadas con todos los acompañantes que estamos acá, gracias a la Gobernación, y a la Alcaldía y al SENA, que estamos muy orgullosos del programa. Bueno, muy bien, satisfecho, sí. Estos son huevitos semicriollos, no huevo normal, sino un huevo higiénicamente cultivado y producido con comida orgánica, para un bienestar de la comunidad. Estamos aquí distribuyendo lo que es la Baybir, ¿qué le comento? Bueno, la Baybir, la bodeguita es un bar social cultural en Valledupar, que nos encargamos de comercializar más de 42 tipos de cerveza, entre nacionales, artesanales e importadas. Actualmente aquí en la feria estamos vendiendo cerveza de Barranquilla, de Bogotá y de Medellín, cerveza de sabores, que lo invitamos a que lleguen al establecimiento a probarlas. Tenemos dos sedes físicas en Valledupar y tenemos lo que es la Baybir, que con esto, ¿qué hacemos? Distribuimos todos nuestros productos en la calle, los jueves, viernes y sábado nos consiguen en la novena, y los domingos nos consiguen en Río. A partir del producto endógeno de la región, que es la uvita de lata, traemos hoy, como ve este producto, que es el vino galardón, extraído de la más hermosa uva de uvita de lata de la ciénaga de Zapatosa. Aparte de esto, nosotros producimos otras líneas, como son la pulpa, el néctar, y un producto que es muy apetecido, que es la mermelada. En Chiriguaná, pues, este es un producto que ha venido prácticamente, siendo en lápices lo más excepcional, que aquí lo acaban de mencionar, pues, la mayoría de los compradores. El vino galardón, que es un vino que tiene múltiples propiedades, aparte de que es producido, es derivado de un fruto rojo, tiene propiedades que son como un vaso dilatador, es depurador sanguíneo, y a la vez sirve para eliminar los radicales libres, que son los que dan el proceso de envejecimiento. Gracias.